Ya estamos en línea con Alejandro Rodríguez, el director de la Licenciatura en Economía de la Universidad del SEMA y amigo. Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes, soy Macu. Hola, buenas tardes, Macu, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo. Vamos a aprovechar con unas buenas preguntas. ¿Cómo ves la situación? Estoy viendo que hiciste una nota con InfoA esta semana. Sí, el domingo salió publicada. ¿Cuándo fue eso? El domingo. Sí, con Daniel Estico. El próximo gobierno deberá avanzar en la liberación del mercado de cambios y dejar flotar el peso. Explicanos un poco, ese es el título de la entrevista que diste, y qué significaría, contanos los detalles de eso, una explicación de esa situación. Bueno, a ver, hoy tenemos el cepo cambiario, ¿no? Estas restricciones al mercado de cambios, ¿está bien? Uno de los candidatos, Javier Milei, propone una dolarización de la economía, o sea, prácticamente dejar de usar el peso y usar el dólar, ¿está bien? Más allá de los beneficios, costos y demás de una dolarización, lo cierto es que yo creo que al día de hoy, el 10 de diciembre, no van a poder dolarizar la economía. Es lo que se podría llegar a hacer eventualmente más adelante. Primero hay otras cosas para resolver. Así que, en materia cambiaria, si no hay una dolarización, la otra alternativa es ir hacia una libre flotación del peso o del dólar, digamos, cualquiera de las dos monedas lo puedes plantear. Este, que es lo que teníamos cuando estaba Macri, en principio. O sea, como salió Macri del cepo en diciembre de 2015, pasamos a un esquema de flotación. Este, y algo así creo yo que es lo que debería hacer el gobierno, el que venga, más allá de si es Milei, si es Bullrich, o si es Massa, ¿está bien? Obviamente Massa le veo menos chance de que lo haga, porque si no, ¿por qué no lo hace ahora, digamos? Claro, claro. Es como sacar el impuesto a la ganancia, ¿no? Sí, o sea, si gano, ¿por qué no lo hiciste en este tiempo? Pero bueno, igualmente creo que de los tres, el que menos chances tiene de ganar es Massa. Pero bueno, ese es otro tema, no es economía ya, y no me voy a meter en el mundo de las encuestas y el análisis político. Así que esa es para mí la alternativa en política monetaria, digamos, de cortísimo plazo, ¿está bien? Obviamente me parece más complicada hoy en día una salida del cepo rápida, como fue con Macri, ¿está bien? Principalmente por la, digamos, patética situación en la que está el Banco Central, ¿está bien? También hoy en día, digamos, no hay un solo dólar, ¿está bien? Y tenemos una cantidad de deudas, digamos, no registradas con importadores, con empresas que tienen que pagar deuda, dividendos y demás, que es mucho peor que lo que había en 2015. O sea, la herencia que va a recibir el próximo gobierno es más difícil, lo cual probablemente implique que la salida del cepo sea más lenta. Claro. No quiero ser indiscreto, pero como están las noticias, uno de los colaboradores en base a la economía que va a tener mi ley va a ser Carlos, tu padre. Exacto, sí, 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 sí. Que el otro día acercó una idea que me parece muy original y capaz que el domingo almorzando te la contó y me la podés describir, ¿no? Un poco de ir blanqueando esos 300 mil millones de dólares que están afuera de la Argentina y con una idea como para ir de a poco yendo a dolarizar la economía, ¿no? Sí, a ver, ahí hay mucho ruido que se hace que me parece que no es justificado con los asesores de mi ley, ¿está bien? Porque, por ejemplo, Carlos Rodríguez, mi padre, también tiene esta propuesta capaz de un bimonetarismo en vez de una dolarización al estilo la que propone Emilio Campo y demás. Y lo cierto es que esos siempre tuvieron las posturas diferentes, ¿está bien? No es que hay una interna ahora por cómo dolarizar la economía. No, siempre tuvieron visiones diferentes y, bueno, como asesores o parte de un equipo. Bueno, de hecho, tu padre está aportando otra idea más allá de la de otro señor, ¿no? Claro, y esas ideas él las viene, digamos, proponiendo ya hace rato. Creo que esa del blanqueo popular de mercado, que lo llama él, es algo que él publicó en Clarín ya el año pasado. O sea, no es que ahora, uy, se le ocurrió algo nuevo y... No, es algo que él viene proponiendo hace rato, ¿está bien? Y la idea de este blanqueo popular de mercado, ¿está bien? Bueno, primero que es diferente de los otros blanqueos que se han hecho históricamente en la Argentina, ¿está bien? Y esto no lo digo como, bueno, supuestamente todos los blanqueos son distintos, y todos van a ser el último blanqueo que se hace, pero la idea de este blanqueo no es recaudar, ¿está bien? Los blanqueos anteriores, la idea es, bueno, vos tenés plata en negro, ingresás al blanqueo, pagás una especie de multa, si querés, ¿está bien? Tiene un porcentaje y esa plata ahora pasa a formar parte del sistema en blanco, ¿está bien? Entonces, el objetivo de esos blanqueos no es blanquear en sí, sino recaudar. Claro. Incluso hay un cupo para gente que no tiene para blanquear, suponete, 10.000 dólares, y se lo vendería a un señor que tiene ese valor para traer y se quedaría con una comisión. Exactamente. Entonces, la idea de este blanqueo popular de mercado es que se blanquee esa plata, ¿está bien?, que está guardada en los colchones, básicamente, sin ningún uso productivo, vamos a ponerlo de alguna manera, ¿está bien? Pero, ¿qué pasa? Bueno, vos tenés gente que tiene plata en el colchón y gente que no, ¿está bien? Entonces, el blanqueo en sí beneficiaría al tipo que tiene la plata y al que no tiene plata no lo beneficiaría, no le sería de ninguna utilidad, ¿está bien? No le cambiaría y además, si la idea es que la economía se dolarice, bueno, el que no tiene dólares no tiene, digamos, plata para usar, ¿está bien? Entonces, la idea es que se le dé un monto, él pone 10.000 dólares, pero es más como una cifra simbólica en ese caso, que es lo que está estudiado y, digamos, va a ser 10.000 dólares, pero pongámosle un monto como 10.000 dólares, ¿está bien? Y que cada argentino, o sea, por DNI, tenga el derecho a blanquear 10.000 dólares, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa? Vos tenés gente que quiere blanquear 100.000, porque tiene 100.000 dólares, y gente que no tiene ni 100 dólares para blanquear. Entonces, la idea es que ese derecho a poder blanquear 10.000 dólares, el que no tiene los 10.000 dólares para blanquear, se lo pueda vender a alguien que sí los tiene. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, el que no tiene dólares, ¿está bien? Se haría de un pucho de dólares para poder, digamos, empezar a usar en la economía. ¿Está bien? Entonces, esa sería la parte popular del blanqueo. ¿Vos te referiste recién a una polémica ahí, como que están instalando una polémica, digamos, de la dolarización o el bimonetarismo que propone tu papá? Pero, digamos, la gente en general, o sea, esto no lo sabe. O sea, lo deben saber los especialistas que esto está ocurriendo. Ahora, ¿cómo se presenta un proyecto así? Porque tenés que presentar un día el ministro Aleman, ¿te acordás de Aleman? Bueno, me mostró, yo tuve que ir a hacer una, fuimos a hacer un comercial a su casa, en la calle Melian, para el banco francés, yo era el conductor, el productor, etcétera, me habían contratado y yo tenía que entrevistarlo. Entonces, me dice, venga, venga, me dice en un momento, ¿no? Y me muestra una foto de él con Kennedy, qué sé yo. Entonces, yo le dije, ¿y Menem sabía? Dice, no, no sabía, pero sabía elegir. O sea, que los líderes tienen que saber elegir, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, gran parte de un líder es saber formar el equipo con el que va a estar trabajando. O sea, porque la verdad que son muy pocas las personas que tienen esa capacidad para abarcar, digamos, diferentes tareas, ¿está bien? Y muchísimo menos a la escala que puede ser, digamos, un país, ¿no? No te da el tiempo ni la cabeza para poder procesar tantas tareas y decisiones que hay que tomar. Los que saben de dolarización dicen que ni al año se llegaría a la dolarización. Vos hablaste recién un poco de este blanqueo, pero también de la situación que, digamos, de salir del, ¿cómo se llama? Del cepo. Del cepo, perdón, del cepo. Del cepo. Entonces, todo es, puede llegar, pero va a faltar tiempo, con lo cual se vienen, económicamente, momentos muy duros, ¿no?, para la Argentina. Sí, y a ver, se vienen momentos muy duros, y no por la dolarización sí o la dolarización no. Claro. O sea, se vienen momentos muy duros porque la situación en la Argentina es bastante grave. ¿Está bien? O sea, no solo tenemos los problemas que tenemos con la inflación, con el cepo cambiario, con las restricciones para importar, para poder funcionar normalmente la economía. Es más, la economía está cayendo, ¿está bien? Los últimos datos de actividad, creo que son a junio, daban una caída del 4,5% con relación al año pasado, ¿está bien? Y eso es todavía junio, o sea, que no tiene en cuenta el impacto de la devaluación de agosto. Exacto. O sea, la situación económica es grave, ¿está bien? Y el próximo gobierno va a agarrar, digamos, un barco, a Massa le gusta agarrar y decir que él agarró el barco en la tormenta, cuando hace un año agarró el Ministerio de Economía. Bueno, el próximo, si Massa le agarró en una tormenta, el próximo, no sé, en un agujero negro más o menos va a estar piloteando. Muchísimo, muchísimo peor. ¿Qué dicen las recetas de los libros, vos sos un estudioso de la economía, para bajar la inflación? Porque la inflación, digamos, es descomunal en la Argentina y siguen emitiendo, ¿no? O sea, aparentemente la emisión lleva a esa inflación una de las causas importantes de la inflación. Sí, a ver, la cantidad de dinero, definamos, siempre podemos usar distintas medidas. A mí me gusta mirar lo que es la base monetaria ampliada, o sea, que son el circulante, ¿no? O sea, los pesos, ¿está bien? Más los pasivos del Banco Central, como las Lelix y otros instrumentos. Otro gran tema de las Lelix, ¿no? Exactamente. Bueno, eso viene creciendo al ciento veintipico por ciento anual, ¿está bien? ¿Y cuánto es la inflación? Ciento veinte por ciento anual, o sea, no hay mucha sorpresa ahí, ¿está bien? El tema es, bueno, ¿por qué tenés esa emisión, ese crecimiento en la cantidad de dinero? Y la razón principal son dos. Una es el financiamiento del déficit del tesoro, o sea, las cuentas públicas, y la otra son los intereses sobre las Lelix, básicamente, ¿está bien? Entonces, resolver el problema de la inflación implicaría cortar esas dos fuentes de emisión, ¿está bien? Y para cortar el financiamiento del Banco Central al tesoro, en un país que no tiene acceso al mercado de capitales, como es la Argentina hoy, bueno, vas a tener que hacer un ajuste en las cuentas públicas, ¿está bien? O sea, cerrar el déficit fiscal, bajar gastos principalmente, porque el tema de la presión impositiva tampoco es sostenible en la Argentina, entonces va a haber que recortar gastos, ¿está bien? Y después también va a haber que empezar a desarmar esta bola de nieve que son las Lelix. Claro. Si podés definirlo en un minuto, te quiero hacer la última pregunta, tenemos dos minutos, pero es si escuchaste a Melconian y lo que propone Melconian, si tenés una opinión al respecto. La verdad que no lo escuché tanto, lo del tuco, los fideos, tampoco lo entendí muy bien, pero el tema es que Melconian no está para hablarle a los economistas, ¿está bien? Melconian está para hablarle a Donia Rosa. A la gente, claro. Así que yo en este momento no me guío tanto por lo que dicen los referentes económicos de los partidos, ¿está bien? Porque en la nota de esto lo ponía, eso es política de campaña, ¿está bien? No política económica. Entonces hoy en día el objetivo de los candidatos es ganar las elecciones, ¿está bien? Y eso no necesariamente se hace presentando propuestas sobre, bueno, ¿cómo vas a resolver el tema de las Lelix? O sea, ¿quién va a votar a alguien por las Lelix? A ver, capaz que yo lo votaría, pero la mayoría de la gente se está preocupada con otras cosas, ¿viste? Che, decime qué vas a hacer con la inseguridad, qué va a pasar, digamos, con mi trabajo, Cosas para la gente un poco más cercanas a su realidad, ¿está bien? Entonces, Melconian hoy está para discutir, digamos, en la cancha con Milley. Y no me fijo básicamente en lo que dice. Aunque sí, bueno, han dicho, más allá de ciertas cosas, que sí, que hay que levantar el cepo, ¿está bien? Que hay que ir hacia una economía más abierta, que hay que ir, como se llama, a un equilibrio fiscal, ¿está bien? Y eso creo que es algo que es, por suerte, los candidatos, tanto de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, están de acuerdo, ¿está bien? Es más, yo creo sinceramente que hasta Mazza y Rubinstein están de acuerdo con eso también. El problema de Mazza y Rubinstein es que yo creo que ellos pueden estar de acuerdo con esas ideas, pero el partido de ellos no. Ese es otro tema. Pero, a ver, si uno lo escucha a Rubinstein, las cosas que decía antes de ser viceministro de Economía, eran bastante sensatas, ¿está bien? Totalmente. Así que, en ese sentido, hay una coincidencia, que eso me parece que es positivo para el país. Alejandro, te agradezco la atención, te mando un abrazo fuerte y muchas gracias. Gracias, Pacu. Abrazo, ¿eh? Adiós, adiós. Chau, chau. Un abrazo. Ahí estaba Alejandro Rodríguez, es director de la Licenciatura en Economía de la Universidad del SEMA.